Vamos a iniciar con un tema sabrosito para que todo el mundo agarre su pareja y se ponga a bailar la música, la música por parte del sonido bonsai. Iniciamos y buenas noches. Iniciamos de menos a más. Quiero ver a toda la gente bailando y gozando la música de los saskis, el tema que nos dice. Hola ministros, se hagan la gente de San Felipe, Santiago. Buenas noches. Iniciamos hoy. Iniciamos, buenas noches. Si ya no vienes y te vas. Esta noche la cumia. No sé si soy feliz. Para los perros locos que no se acompañan. Oh my God. Iniciamos esa noche. Ya. Un día viemos, luego me olvidarán. Mira como dice. Iniciamos, buenas noches. Decimoquito aniversario de Fabiola. No sé si soy feliz. A los callejeros 16. San Felipe y Santiago. Ándale. ¿Cómo se llama? Vienes, vienes y te vas. Vienes y te vas. Ajá. Vienes, vienes y te vas. Mira que sabor. Vienes, vienes y te vas. Hace ocho días en San Antonio, Caguaco. Él es, vienes a Felipe y Santiago. El famosísimo Keto. Y los angelitos del olvido. Con esa rica cumbia. Y la rica quena. Toda la banda te lo quita la bella. Oye, siempre. Bonsai. Bonsai. Mire que sabor. Iniciamos esa noche. Un día que más puedo me olvidar. Un día. Vino mujeres y motas. A los pegates nadie los derrota. No sé si soy feliz. Desde la Esperanza Salsera. 100% Furia Vega. Sabuelo. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Vienes. ¿Vienes y te vas? Me vas. Ándale, mami. Para el grande. Y la oreja. Y esta noche para mi compadre. El famosísimo Tortas. Bien. Yeah. Y el canal grande. ¿Quién es? ¿Pistache? ¿Quién es y te vas? Para los perros locos. Así. Esta noche. Ándale. Esos perros locos y los gatos. Sí, señor. Ya presentes hoy. Para los escatos y los perros locos. Esta noche. Y a día más luego me olvidás. Mire qué sabor. Ándale. Y a día más luego me olvidás. Oye. Suave, suave. Vení mejor de ti. Cuidado. Sí, sí, sí. Yo soy feliz estando con ti. Qué bonito bailan, ¿eh? Ándale, qué bonita rola. Vienes. Vienes. Dicen, no somos San Bartolo. Mira la loma hermosa. Vienes. Vienes y te vas. Simplemente. La banda más famosa. Perros locos. Vienes y te vas. Llegó el canel. El caledín. El michuda. Vienes y te vas. El chimuelo. Esa. Siga Pokémon el gato. Loco. Famosísimo flaco. Oh yeah. Miren. 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 Miren qué bonita rola. Entre espinas y nopales. Para los perros locos únicos y originales. Miren. Barrio de Sina. Sí, te vas. Y se cana el chimuelo. Calé. Miren. Mishuda Pokémon. Siga flaco. Yeah. El gato. Miren. El cubo. Vienes y te vas. Oye. Más mal bolsa. Vienes. Vienes y te vas. Ahora dice mi sabor. Suave, suave, suave. Miren qué sabor. Así. Huepa ya. Huepa ya. Para el sonido Tiffany. Directamente desde Malacota. Siempre con el bonsai. Gracias. Bienvenido sea. Oh yeah. Siempre con el papi de los sonidos en Toluca y Talapeña. Siempre con el bonsai. Y las super fajas de cuero. Oh yeah. Venga va mis vampiros. Pistachos, orejas. Cabeza mix. Sí. Mi conversación. Angelitos del Olvido. Y mi compadre Keto. Cabeza mix. Cabeza mix. Vienes, vienes y me va. Angelitos del Olvido. Oh my God. Vienes y me va. ¿Cómo se llama? Vienes, vienes y me va. Qué bonita canción. Buen arroz al capuño. Un saludo para Sandra. Que la quiero mucho. De parte de Sandoval. Yeah. 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 Iniciamos. Buenas noches. La cumbia. Llegaron las reinas sonineras. San Bardoíta, Xotitlán. Y los descantos locos. Vienes y me va. Vienes, vienes y me va. Llegaron las acción S.V.O. Siempre con el papi. Andrés Contreras. Sonido, bolsai. Y la banda de San Bartolito, Xotitlán. Huepa, huepa, huepa. Qué sabores. Ajá. Van la orejita. El único y original, orejita. Porque ya se fue el otro cabrón. Y su mamá. Andrés Contreras. Sonido, bonsai.